El sabe que están hablando de él. Se voló un chimpancé o un marido. Aquí lo tenemos. ¡Ay, tan lindo! Un chimpancé. ¡Ay, a mí no me da miedo! No. ¡Ven acá! ¡Ay, mira cómo está haciendo! ¡Ay, mira cómo está haciendo! ¡Qué alto! ¡Ay, qué alto! ¡Ay, míralo! No, claro, es malito, pobrecito, pero es que quizás han hablado también. ¡Aprendan el fly! ¿Quién sabe? Mira, a ver.